Sí, Galicia tiene su propio traje regional. Consiste de una camisa con mangas más abullonadas, con más volumen. También consiste de una falda bastante grande, roja y negra. La camisa es blanca. A veces también un chaleco negro y rojo. Y también muchas mujeres tienen el pelo recogido con un pañuelo. Este traje tradicional viene de la forma más cómoda de vestir en Galicia. Galicia es un lugar donde generalmente, sobre todo durante el invierno, otoño, hace mucho frío y llueve mucho. Entonces la falda no es completamente larga, es un poco como por los tobillos. Así, cuando andas, no se moja en los charcos. Y también es de lana o de un material muy grueso para aguantar durante el frío.